Kylie Jr. comparte una tierna imagen de su segundo bebé con su pareja Travis Scott. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo van? Después de haber anunciado el nacimiento de su segundo bebé, sin duda, todas las miradas se han ido para cada una de las publicaciones que hace Kylie, donde muchos solo esperan conocer más detalles del pequeño. Recordemos que primero, a comparación con su primer embarazo, en este la empresaria decidió ser mucho más abierta y expresiva a sus seguidores pues anunció meses después de enterarse que sería mamá por segunda vez, algo que nunca pasó cuando esperaba a Stormi, pues de hecho sus seguidores supieron que sería mamá cuando ya la pequeña había nacido. El segundo bebé llegó el pasado 2 de febrero, donde la modelo anunció con una publicación a blanco y negro que su pequeño había llegado a casa y además confirmaba que se trataba de un niño, pues a pesar de haber anunciado su embarazo, lo que no hizo fue asegurar ni el sexo ni el nombre, por lo que fue un misterio hasta el día del nacimiento. Desde ese día solo se conocía esa primera foto de una imagen donde su hija Stormi agarraba la manito de su hermanito y desde ahí no se conocía ninguna imagen más hasta que la familia decidió celebrar el día de Pascua donde la familia de las Kardashian publicó una serie de fotos y videos donde se veían disfrutando de la celebración, fotografías donde salían los hijos de la familia True, Dream, Chicago y Stormi. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue una publicación por la empresaria. En la imagen se ve a Travis Scott cargando a su hijo y aunque en la imagen solo se alcanzaba a ver los pies del pequeño, ha sido la que más ha llamado la atención, pues parecía estar vestido similar a su padre con unos tenis y pantalón de jean. Por supuesto, el carrusel de fotos ha sido aceptado de gran manera por parte de sus seguidores, quienes han hecho que sumen más de un millón de likes y más de 300 mil comentarios donde incluso algunas de sus hermanas han comentado cómo lo fue Corny. Y es que para nadie es un secreto que todo lo que publican acerca del bebé causa furor, sobre todo después de anunciar que su hijo cambiaría de nombre. Pues recordemos que él se iba a llamar Wolf, pero después de algunos días Kylie anunció en sus redes sociales que quería que dejaran de llamar así a su hijo en redes porque había decidido cambiarle el nombre. Sin embargo, aunque ya ha pasado varias semanas desde el nacimiento, lo cierto es que se sigue desconociendo el nombre final del pequeño Webster, pues pareciera que la modelo no quisiera confirmarlo. No le hemos cambiado a nivel legal ni nada parecido, así que no quiero anunciar su nuevo nombre y luego cambiarlo otra vez. Aún no estamos listos para compartirlo, aclaró Kylie durante una entrevista. Aunque fuertes rumores aseguran que Junior no quiso llamar a su hijo Wolf porque es como se llama el hijo de su antigua amiga Tammy Hemingworth, con quien terminó su relación de amistad después de que ella saliera con su ex Tyga. Por ahora toda la familia públicamente se refiere al niño como Baby, así que ha evitado que algunos revele su nombre sin querer, aunque muchos sospechan que podría llamarse Baby Ángel, pero es algo que solo son especulaciones. Así que speakers, ¿creen que pronto conozcamos su nombre final y cómo les pareció la tierna fotografía? Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral. ¡Gracias por ver!